Nos hemos acostumbrado a escribir de tal manera en las redes sociales que ya no respetamos los signos de puntuación. Puede que sea una de las últimas veces que vean a un ejemplar como este, las mayúsculas, que solían estar bastante en el nombre de personas y lugares, y también al inicio de las oraciones. El WhatsApp es el reino de las minúsculas, y he tenido que esperar 48 horas para ver una S. Las personas se las comen palabras como entonces, viste, fuiste, vamos, etc. Y acá, viviendo bajo 28 grados, bajo cero, las H, que salen de los huecos sin H, y van oyendo sin H sobre el hielo sin H. Uno de los que se veía bastante en las palabras, que es la tilde, y hoy ya casi no se ve, Por ejemplo, en las palabras que dice que se está por extinguir como los pajaros, y que la tilde ya casi se murió. La forma de escribir en las redes sociales está por acabar con nuestra especie. Pero tú puedes hacer algo. Escribe bien, cuesta poco, pero dice mucho. Gracias. 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 Gracias.